Maravilloso Dios Como no alabante Señor Como no agradecerte Padre En la angustia y dolor Yo clamé al Señor Y Él respondió Por gran amor Y por eso decimos Todo lo he de Cantarte a mí Sí Señor Canción nueva De gratitud Maravilloso Y tú eres por siempre Gracias, gracias Padre Y decimos Voy contento y feliz Me regocijo en ti Mira lo que dice ahora ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Canto Amor Entonces dígalo Como no eres Como no eres Cantarte a ti Canción nueva De gratitud De gratitud Hijo de gratitud Amor Amor En mi vida Muriendo Por ti Como no eres Aleluya Cántate a ti Canción nueva De gratitud Como no eres Cántate a ti Canción nueva De gratitud Hermoso Maravilloso Y mira lo que dice ahora Esta alabanza Cántalo con alegría En el cielo Te veré Gostando Tu gran amor Oh Qué dicha Será Para mí Con su mano arriba Díganlo Como no eres Gloria a ti Gloria a Dios Cantate a ti Sí Canción nueva Hermoso De gratitud De gratitud Cómo no eres Cómo no eres Cómo no eres Cantarte a ti Canción nueva Canción nueva De gratitud De gratitud Cómo no eres Cómo no eres Cómo no eres Cantate a ti Cómo no eres Cantate a ti Oh bendito Dios Mira que hermoso Sí, sí A ver solo las hermanas Solo las hermanas Las hijas del Rey agradecidas No importa cuantas cosas Hayas pasado en la vida Qué hermoso Que llegue allí a la presencia de Dios Amos los varones Amos los varones Cantarte a ti Canción nueva De gratitud Como es de Cantarte a ti Mira que hermoso Cantación nueva Todos juntos Todos juntos vamos Vamos Cómo no me voy a cantarte Señor Cantarte a ti Cómo no me voy a amarte Padre Canción nueva Cómo no me voy a agradecer Tanto misericordia De gratitud Cómo no me voy a agradecer Tanto amor Cómo no me voy a agradecer Tanto misericordia Cantarte a ti Cómo no me voy a agradecer Tanto misericordia Cómo no me voy a agradecer Canción nueva Cómo no me voy a agradecer Canción nueva De gratitud Cómo no me voy a agradecer 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 Gracias.